En otra información que tiene que ver con la seguridad, ya sabe usted que la seguridad pública ha sido severamente cuestionada, sobre todo en las últimas semanas. La Comisión Estatal de Seguridad llevó a cabo una reunión con los alcaldes o sus representantes de alcaldes y los responsables de seguridad pública de Jutepec, Huichilac, Emiliano Zapata, Tepoztlán, Yautepec, Tlalnepantla, Totolapan, Tlayacapan y Atlaslaucan para dar seguimiento a las acciones de prevención. José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad, dio los avances en la materia e invitó a los alcaldes a que continúen participando en los programas de prevención como son Escuela Segura, Mujeres Constructoras de Paz, Segurichat, Convives, Patrulla Juvenil y otros más. Jutepec, Huichilac, Emiliano Zapata, Tepoztlán, Yautepec están más o menos controlados. La ola de violencia que azotó a esa región, a la región oriente sobre todo, en las últimas semanas de diciembre. Tepoztlán y Yautepec tienen cierta cantidad de delitos de alto impacto, pero los que no estuvieron ahí son los de Cuautla, por ejemplo, donde el crimen organizado se apoderó de la ciudad. Y ya ven que esta semana acribillaron a los taxistas de un sitio que se encontraba allí, que parece que no se dejaron extorsionar y les dispararon. Es muy común que quemen negocios en Cuautla, pero esta reunión no incluyó a esta ciudad. Gracias por ver el video.